Pues buenos días, buenas tardes y buenas noches, yo soy Draco y me acompaña en esta emisión de GamerMex en un gameplay. Yo soy Kefren, aquí venimos a visitar a los de GamerMex y a seguir echando las retas. Y bueno, aquí estamos en una reta que habíamos ya pactado en un juego de Revolution, donde me dio una reverenda paliza y bueno, ¿cuántos aún vas a querer? ¿cuántas peleas? A ver, vamos a echarnos una y a ver que si no me millas tanto, güey. Va, pues yo voy a escoger a... Ah, perdón. Ah, no salimos. Lo que sea, este... Dale Start otra vez, ajá. Aficionado de Nintendo, güey, que me vuelten aquí los botones. Esa es la, todo es la. Escoge un estilo de combate, ¿no? Y aquí, al azar, al azar. Bueno, pues un saludo a toda la banda que nos están viendo en esta emisión de GamerMex ya, retos. Es, ¿cómo se dice? El Team Game Chronicles contra el Team GamerMex. Y vamos a ver. ¿Pero que no he dicho en mi Mouser? Ah, relax, chavo. ¿Y si conoces a los personajes o nada más escogiste a esa por...? Esta ya la había probado un poquito una vez, pero... Así que ya, no manches, ya se sabe todo. ¿Cómo me ponía la guardia aquí? Ah, con el gatillo derecho. Ah, vale. El gatillo derecho. Va, mire. ¿Va? ¿Ya? ¿Ya estuvo? ¿Ya practicaste? Ya estuvo, ya. Ahorita el botonazo, loco. Ah, botones, no. Botonazo, no. No me gusta. La vieja táctica de... Botonazo. Ay, güey, sí se lo sabe. Ok. Bueno, vamos a ver. Martillazo. Sí. Ah. No, no es imperfecto, ya no se fue el amigo. No, no, no hay problema. Vamos a pelear por eso. Espadita. Y... Para que sufra. Para que sufra la canalla. Sufre, no. ¿Quién es? ¿Nilena? Ni la conozco, ni lo ubico. Ahí está. Sí. Nos llamábamos. Primer round, primer round. Va a ser la primera vez que juego hasta... Sí, ya. Te voy a dar la chance de dos peleas para que... En la gara se... ¿Te parece? Bah. Ah, dice que no. Morro. Ah. ¿Y cómo ves los gráficos? ¿Qué opinas de...? Se ve bastante bien, eh. De los juegos de peleas que has... Que has probado. Sí, se ven bastante, bastante chidos. Sobre todo los fondos, este... Se ven padres. Una de las cosas que me gustan de este juego es que tienes... Puedes interactuar con el escenario. No todo, voy a... Valga la redundancia. No todo es, este... Interactivo, ¿no? Pero... Pero, por ejemplo, hay que agarrar a este güey. Este, con los dos gatillos haces... Sacas tu máximo. Y si me agarró. Es para qué me dices. Para que no veas que sea envidioso. ¿Cuál era? Si no mal recuerdas, tiene más o menos la misma... Física que Injustice, ¿no? ¿Cómo acaban de eso? Ajá. Sí, pues es que son de los mismos creadores prácticamente. De hecho, Injustice fue... Injustice fue... Hecho en base a Mortal, ¿no? Exactamente, a ver. El Fatality ahí, que se luzca. Mira, sí se lució, güey. Ahí está. Adiós, cabeza. Ya me la debí al condenadote. Está esquivando ahorita toda la furia, güey. Así es. ¿Quieres seleccionar a otro personaje? Con uno nuevo. Bueno, va, va, va. Voy a agarrar a mi especial. A mi amado. Con el que más te rifes, a ver. El amo de los amos, el Johnny Kawamas. A ver, vamos a ver, ¿quién será bueno? Mira. Jason, güey. Va. Vamos a probarlo, güey. Adelante. Tú eres libre de perder con quien tú quieras, ¿no? Vamos a calarle. Sí, sí. Sí, eso es lo bueno de los juegos de pelea. Le puedes calar con varios. Así es, sí. No es necesario que tengas, que te cases con alguno, ¿no? Sino que puedes probar con todos. Aunque algunos sí siento que tienen ciertas, ¿cómo se puede decir? Limitantes, ¿no? Unos pueden ser rápidos, pero bajan poca sangre. Otros pueden ser, este... Lentos, pero muy poderosos. Ajá, exacto. Pues, por ejemplo, el Jason lo que tiene es que no... Casi no avienta poderes. Ay, carlito. Pero vean cómo me baja de sangre. Toma. La media luna, regíme. Que la agarre. Toma. Hay un agarre que ese es especial con los dos. Ya con el máximo de energía. Chico. Toma. Toma, pate, pate. Ya, ya, ya. Y se quitó. Ya no me lo va a regresar. ¡Ya muere! ¡Ya muere! ¡Sí! Ay, sí me lo voy. Se está enojando el morro. Ah, sí me ganó. ¿Me ganó? Le gané. Al menos ya, este... Puedo morir en par. Ya le ganamos un round. Esto sí es molesto, sí es molesta. Es que no me dejó ver la lluvia. El botonazo es a lo loco si le funciona al morro. La vieja técnica del botonazo siempre es... Ay, wey, ¿qué es eso? No sé, wey. ¿Qué pasó ahí? Es la primera vez que veo eso. ¿Se pendejo ya, se pendejo? Agarro. ¿Qué es? Era para que me dijera, no, eso es esto, wey. No, pues ya no sé. ¡Ah! Ahí sí me hizo gritar. Vamos, que si no la gano, la pierdo. Lo voy más a perder. ¡Ah, se miento! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya se puso loco! ¡Ah, no! ¡Madre! Tengo que sacar mi especial, porque si no... Aquí, la verdad, lo que nunca he podido hacer son combos, ¿no? Es que es... Ajá. Como que lo remodan, ya prácticamente en los juegos de... De peleas. De peleas, ¿no? Ahí está. Con pataditas. Medio mis pataditas. Mis inión y caguamas, alias el pataditas. ¿Y de tus cuates sí hay alguno que sí se rienta así cabrón en este? El Pokémon, ¿te acuerdas de él? Ajá. Toma, el Buda. Sí, sí se pone... ¡Ah! Él sí domina bien gacho al... Al escorpión. Ajá. ¿Cómo se llama de aquí? Scorpio, ¿no? Sí. Al que se parece Sub-Zero. Al que se parece Sub-Zero, pero en amarillo. Sí, lo domina gacho, ¿eh? Sí, no le puedo ganar con él. ¡Ah! Me entregué yo solito y voy a perder... Chillada, sí. ¡Pum! Dios de Indicación. Como decía que... Ay, yo estoy haciendo miedo, ¡Ahhh! En mi casa y con mi gente, se me respesa. Deja de ver mucha nieve. ¡Ah! ¡Ay, no! ¡No, no, no, no! ¡Ya perdí! Ya se pone interesante. ¡No, no, 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 no! ¡Ay! ¡Chinde! ¡No más! Gané de pura chiripa, eh. Le dimos más pelea con este. Sí, se puso loco el Jason. Nunca se había puesto con el piso. Ay, aquí si no me lo sé, creo que está bajo, bajo, arriba. ¿No? A veces no me acuerdo. A veces ahí te voy un autógrafo. ¿Y qué tal el doblaje, güey? Pues bueno, sí, hay más o menos, este... Me gustan las voces, por ejemplo, Johnny Kawamas, pues lo hizo el famosísimo... La famosísima voz de Goku. A ver si la... Te ubicas... ¿Recuerdas quién es? Este... Ah, el mismo fue el nombre. El nombre no me lo sé, pero sí, sí identificó la voz, sí. Y así hay personajes que tienen voces, así de... Que son gente famosa, ¿no? No se lo invirtieron, vale. Pues, vamos a ver. ¿Qué te parece ya la... La última pelea para cerrar esto? Para cerrar, así es. En este caso, ahorita quedaríamos uno a uno en lo que vamos de la reta. Yo te gané en Pro Evolution, tú me estás ganando aquí, güey. Y me da miedo, porque este cuate en sus juegos sí es... Sí, eres muy vago. Eres el vago de tu casa. Digo, de la colonia no podemos asegurarlo, ¿no? Porque... Bueno, sí, yo creo que sí eres vago, pero de Nintendo, ¿no? En ese aspecto sí. Pero en Play sí hay un... Buen que sí, este, se rifan más que yo. Bueno, pues es que también ya en Player es... Player es prácticamente nuevo, ¿no? Pues no tan nuevo, pero pues sí, digamos que no es así. No son mis favoritos, digamos. Es que no ha... No han existido juegos interesantes, ¿no? Más que... ¿Qué podrían ser los típicos FIFA? Pues sí, es que así competitivos de PlayStation, como que no hay muchos. Ahí gané. Los FIFA, el Pro Evolution... Y... Los Call of Duty... Más o menos. ¿El nuevo lo vas a comprar? Nah, la verdad no. Ahorita... O sea, apenas me acabo de comprar el... El Battlefield 1. El Battlefield 1. Y pues está chistito, hasta eso no me... No te decepciono. Te decepciono más el 4, que yo te recomendé. El 4 está bien, güey, pero ya este... Te faltan validores. Sí, ajá. No, y aparte como que las mecánicas son un poquito más complejas que las del 1. Al menos así lo sentí yo. ¿En serio? Sí. Está más difícil el 4 que yo, ¿no? Yo lo sentí totalmente igual, ¿eh? No, yo sí. Sobre todo, por ejemplo, he estado probando la clase de... Ah, pues... Francotirador y eso, y se me hace más fácil... Este... Hacerlo en... En el 1 que en el 4. La verdad en el 4 jamás puede ser buen francotirador. Hijo. Ah, bueno. Y en el 1 que también... Ajá. Bueno, a lo mejor tienes razón. Podría... Podría darte algo de razón en la parte que... Siento que la dificultad le hicieron un poquito más sencilla en el... En el 1. Creo que en el 4 es más realista que en el 1, ¿no? Como que en el... Y ya en el 1 ya no... Sí, como que las físicas ya cambiaron y las es más accesible, güey. Ajá, exactamente. Porque ya no hay esa curva de la bala, ¿no? Si es un enemigo aquí... Sí hay curva, pero no tan pronunciada como... Vamos a... 1 a 1. Vamos 1 a 1. Gamer Mex contra... Gamer Chronicles. Vale, pues. Pues ya me despido. Yo soy Draco. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y sigan viendo nuestros videos. Y sigan viendo los videos de Games Chronicles con nuestro amigo... Quefreen. Y ya sabes. Pues sí, cuéntanos antes de despedirnos qué más o menos hay en tu canal. Pues hay gameplays, hay especiales, hay tutoriales, hay top 5. Hay un poquito de todo. También estás ayudando con el show y cosas así. Que también se ponen cosas interesantes luego ahí. Ajá. No sean gachos, ¿no? La verdad no sean gachos. Hacen muy buenos tutoriales en cuanto... En más específico Nintendo. He visto que ha hecho buenos tutoriales. Hay miles de visitas. He visto miles de visitas. Sí, han respondido. Pero mala onda a todos ustedes que ven los videos, los tutoriales. No le dan su like. Denle su like porque todavía sí cuesta trabajo investigar, probarlo. Hacer un tutorial que realmente te funcione y que al final pues lo uses, te sirva, pero no des like, ¿no? O sea, creo que esa investigación te la estamos quitando y pues sí, dale su respectivo like. No se me hace justo, pero pues bueno, estamos para ustedes y si quieres más contenido y más tutoriales, pues ya sabes, nos apoyas mucho, mucho, mucho dándole un like y compartiendo. También déjanos en los comentarios de este video qué otro juego te gustaría que jugáramos y que retáramos, ¿no? Vale, pues... Nos aceptamos propuestas. ¿Y cuál va a ser el siguiente, entonces? Siguiente, a ver, uno que sea no tan cañón, a ver, déjame pensarlo. ¿Qué tan bueno eres en Marvel contra Capcom? Híjole, no... No, no, ¿otro? Mario Kart, vale, este está más accesible. Me vas a ganar, pero va. Vamos a, para variarle, ¿no? Que ya hicimos uno de fútbol, ya hicimos uno de peleas, y uno de carreras. Vamos a variarle, me late. Mario Kart 8 en la siguiente, vale. Ya está la reta, ya está pactada. Nos vemos. Yo me despido. Y también... Felices Juegos. Play now. ¡Suscríbete al canal!